En la oficina número 904 en la Torre Biosánica se encuentra el nuevo centro clínico y estético Only Beauty, espacio que abrió sus puertas en el mes de marzo de este año y que en solo tres meses ya ha marcado una gran diferencia con respecto a los servicios que entregan, teniendo un sello de alta calidad que los posiciona al nivel de grandes centros de salud, como por ejemplo Clínica Indiza. Fue Ignacio Córdoba, médico cirujano y especialista en medicina de urgencia, quien entregó más detalles de los servicios que están entregando en el litoral. En Only Beauty nosotros estamos enfocados por esto al abordaje de la obesidad, insulino resistencia a enfermedades metabólicas, incluyendo hipertensión, diabetes mellitus, no insulino requerente, y contamos con concesiones clínicas por médica, que la doctora Andrea Rojo, y esto va en el fondo a establecer los patrones metabólicos en los cuales puedan abordar en conjunto con las nutricionistas y con un examen del bioimpedansiometría que tenemos el equipo más avanzado acá en todo el litoral, y de esa forma poder abordar también a los pacientes con aparatología que es reductiva, que acelera los resultados. Para el médico cirujano de Only Beauty, Ignacio Córdoba, el sello diferenciador que tienen es que responden a un modelo único en la zona, en donde las atenciones las entregan en base a la interpretación de la biociencia molecular aplicada a la medicina clínica, lo que significa que cada paciente recibe un tratamiento enfocado en sus necesidades. Nosotros tenemos un modelo único, un modelo único, lo pueden averiguar, en donde el abordaje de la medicina lo hacemos a través de la interpretación de las biociencias moleculares aplicada a la medicina clínica, ya que se llama medicina predictiva y personalizada. La primera evaluación la realiza el mismo médico Ignacio Córdoba, y destacó que para entregar un tratamiento acorde a las necesidades de cada paciente, muchas veces se realiza ecografías, algo único, porque trabajan objetivamente lo que están tratando en cada persona. La reducción de los panículos adiposos, de la grasa, nosotros no usamos huincha, no usamos cáliber, estas cosas para medir los pliegues, no nos basamos solamente en peso y talla, sino que en composición corporal, pero las mediciones de los tejidos que vamos a intervenir, panículos adiposos, músculos, yo lo hago otra vez de ecografía. Probabilidad es algo único, porque trabajamos ahí, viviendo objetivamente qué es lo que estamos tratando. La clínica Only Beauty cuenta con un programa académico interno, en donde se van capacitando sus profesionales constantemente. Esta medida responde a que la evidencia científica se va actualizando periódicamente, por lo que es importante que quienes trabajan en este centro estén con los conocimientos actualizados. Estudios que son entregados por el mismo médico Ignacio Córdoba, quien además se desempeña como docente universitario. Nosotros tenemos un programa académico interno, en el cual también hemos dejado invitados profesionales del área de la salud, porque hoy en día la evidencia científica se va actualizando cada día, cuyos documentos, cuyos papers, pero que nosotros le llamamos, están todos en inglés, entonces todo el equipo de acá profesional, el inglés no es tema, en el fondo. Y todos los meses vamos haciendo clases, pero constantemente, semana a semana, vamos nosotros revisando desde la perspectiva biomolecular, aplicándolo a la medicina clínica. Los horarios de atención son de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. La forma de contacto es a través del WhatsApp más 569-4266-5510 o a través del Instagram de la clínica llamado OnlyBeauty.CienciaYEstética. Y recuerde que este nuevo centro clínico y estético se encuentra en la oficina número 904 en la Torre Biosánica.